Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Ya no encuentro mis apuntes. No lo está buscando donde están porque si tú ibas a buscar donde están ya lo hubiera encontrado. Mientras usted busca con despacio yo escribo aquí en Medellín. 12 de febrero del año 2020. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, varias cosas. Uno es que fumo. Me gustaría dejar de fumar. Dejar de fumar. Otro es el tema del peso. Últimamente he aumentado mucho de peso y yo sé que es porque como mucho y como mucha comida chatarra. Entonces he hecho mil dietas y de todo, pero me fascina. O sea, quiero cogerle pereza a la comida chatarra. Votó corriente. Ya en la dieta número 4 y no le funcionó. No necesitaba hacer 900 que hizo. Votó plata y corriente. Es que ya en la dieta 813 ya uno va cansado. Sí, entonces ese sí sería muy importante. Bueno, otro tengo algo, lo he dejado mucho, pero desde pequeña mucho miedo a los caballos. Miedo a los caballos. Hace mucho tiempo mantengo un cansancio constante y he ido a citas, médicos, y todo el mundo me dice, ay sí, tenés un cansancio, pero no me encuentran por qué. Listo. Tengo periodos menstruales muy abundantes y la verdad es que yo siento que tengo algo con la menstruación. O sea, no la quiero. Conducir. Yo saqué, cuando mi esposo y yo compramos carro, saqué el pase, hice el curso súper bien, manejé el carro el primer día y después algo me pasó y no he sido capaz de coger el carro. Y siento que tengo algo con el tema de violaciones. O sea, cuando yo escucho algún tema de violación, a mí eso me llega, o sea, mucho. Yo siento que es como si tuviera algo, pero no, pues que yo sepa, en mi vida actual no he tenido nada, pues, como sucesos. Listo. Ya. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Abuela, abuelo, tío o tía. Mi abuela, Aurora, falleció hace dos años. ¿Es la mamá de quién? Es la mamá de mi papá. La mamá de mi mamá, se llama Blanca Inés, se llamaba, yo no la conocí. Pero alguna vez en un encuentro espiritual, ah, bueno, eso es otra cosa, a mí me gusta mucho el tema espiritual. Han llegado a mí muchas situaciones a nivel espiritual. Y entre esos, una vez alguien me dijo que ella me quería hablar y me dio un mensaje de ella, aunque no la conocí. Listo. Hay otra cosa, soy muy gastona. Soy muy gastona porque tiene mucho, porque no puede gastar sin tener. Es que, bueno, no sé, es que a veces siento que yo tengo mucha prosperidad, sí, o sea, se me han dado muchas cosas, pero también a veces siento que me bloqueo en algo. Como que llego hasta un punto y no soy capaz de fluir. Entonces, ¿qué quiere hacer ahí? ¿Gastar menos? ¿Fluir más? Fluir más. O sea, si tengo un bloqueo en la parte económica, liberarlo. No entiendo bloqueo que está gastando. Bloqueo si no tuviera nada. Y la relación con mi papá, yo vivo con mi papá y mi mamá. La relación con mi papá a veces es un poco difícil, chocamos mucho. Y con mi hijo, Sebastián, que es el mayor, también siento que, a pesar de que apenas tiene ocho años, tenemos muchos enfrentamientos. ¿Sebastián? Sí. ¿Listo? Listo. ¿Ya? Sí. Entonces vamos a comenzar a la camilla. Vamos a quitar la gafas porque se va. Aprovechando que pase el avión, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Dios, piensa en ese momento de tu vida que te marcó, que te sentiste o triste, o con miedo, o enojada, Sebastián. Y yo voy a contar, mientras tanto, de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o sientes. Tres. Uno. Dos. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Con quién estabas. Cuatro Cinco Este día Estoy con Samuel, mi hijo menor Cuando nació Estamos en la clínica Lo tengo en mis pies Porque me hicieron cesárea No soy capaz Como de cogerlo todavía Pero él está ahí acobijadito ¿Y estás contenta? Sí, mucho Entonces siéntese contento por todas partes Por todas las células Y ahora que estás contenta Ve profunda A otro momento Al que te lleva la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Ya estás ahí No Encuentra algún momento Que te afectó Que te sentiste mal Muerte mi abuelita Muerte mi abuelita ¿Y qué está sucediendo? La estoy visitando Estoy visitando Estoy visitando a mi abuelita Recuerdo cuando estaba En sus últimos momentos Estábamos todos Estamos todos ¿Y cómo te sientes? Recuerdo que estaba triste Pero en este momento Me siento bien Fue un proceso bonito Y más bonito Y más bonito Cuando te des cuenta Que la abuelita Aurora no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo Que ella tenía Y ahora se podrá Y ahora se podrá comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Telepáticamente Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuelita Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora ¿Dónde te está escribiendo? ¿A tu mente llegaron las respuestas? Perfecto Así es como la abuelita te va a responder Salúdala Y pregúntale ¿Cómo está? Muy bien Estoy muy bien Abuela Te hago dos preguntas ¿Tu nieta Mónica ¿Es fea o es linda? Muy linda Entonces diles a tu nieta A ella le va a gustar ¿Es inteligente o es tonta? Muy inteligente Entonces también diles a tu nieta ¿Y a quién salió abuela? A la mamá ¿A tu nuera? Sí Oye abuela ¿Qué opinas de tu nuera? Ya que la mencionaste Excelente persona Esa excelente persona La amo Pues mándaselo decir con tu nieta Abuela Abuela ¿Tú sabes a qué vino tu nieta hoy? La conoces más que yo Como la palme tu mano Porque ella lleva tus genes Por todas partes ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta? Es muy inquieta Ella es muy inquieta Pero es mejor que sea así Abuela Que no Adormirla Que hay que empujarla Mi abuelo decía Es mejor frenarlo Que empujarlo Quiere buscar No, pues qué rico El que busque encuentra Decía mi abuelo Déjala que busque ¿Y qué otras cualidades Tiene tu nieta? Brillante Es brillante Pues necesitamos hoy Ayudar a tu nieta Inteligente Linda Brillante Inquieta Algo estaba causando El sobrepeso Algo estaba acumulando El organismo de tu nieta ¿Nos dices qué era? Hazle una introspección Abuela Desde el interior Del cráneo Hasta la punta De los pies Y encuentra Que estaba causando La ansiedad por comer Algo como deseo Pero no entiendo Abuela Dile lo que sea Que después entendemos ¿Deseo de qué? Poder Deseo de poder Bueno Más adelante Abuela Es posible que entendamos Lo que tú quieres decir Vamos al punto siguiente Tenía miedo a los caballos ¿Qué le pasó a la niña En la vida actual O una vida anterior Con caballos? La asustaron La asustaron ¿Eso fue en la vida anterior O en esta? Anterior y esta En las dos Entonces abuela Vamos a esa vida anterior En la que Mónica Hubiera tenido relación Con caballos O en la época De los indios Yus O navajos O chiroquis O en la época De los vaqueros Cowboys Encuentra ¿Qué le sucedió Con caballos? Me caí Me caí Un caballo Un caballo Sobre mí Cayó un caballo Sobre mí Y allí eras Hombre o mujer No sé Observa cómo eras allí Si eras Joven o viejo Viejo Era viejo Hombre Hombre Barbado Barbado ¿Y muere a consecuencia de eso? No No ¿Te imposibilitó físicamente Por algún tiempo ese caballo? Sí Sí ¿Qué asustó al caballo? ¿O cuál fue la razón Para que se cayera? Una guerra Estábamos en guerra ¿Y dieron el caballo? No Se asustó Se asustó ¿Tú lo perdonas? Sí Entonces perdona al caballo ¿Puedes ver cómo te llamabas en esa vida? Jael Jael ¿Qué año era en ese momento? Más o menos No sé Era Antiguo Antiguo Época antigua Ahora Gael Vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo terminó ¿Cómo mueres allí? Estoy en otra parte Estoy en otra parte Sí Sí Tengo una sensación maluca Es que no va a tener sensación maluca si está muriendo Eso ya dentro de poquito termina cuando mueras Pero es que es ya otra parte y soy mujer Ah, ya Ahora estoy en otra parte Soy mujer Joven o vieja No sé Es como si una sensación de Como si alguien me estuviera cogiendo a la fuerza Alguien me está cogiendo a la fuerza Pero también es época antigua Ajá No quiero estar ahí más Observa antes de que te vengas de ahí Si eso tiene relación con la menstruación abundante ¿Cómo me doy cuenta? Como si quisieras a nivel inconsciente Limpiar lo que ese hombre dejó allí O el desgarre que ese hombre haya causado Sí Sí Entonces con el perdón Eso se sana ¿Lo perdonas? Eso ya pasó hace mucho tiempo Sí Entonces perdónalo Y ahora ve profunda otra vida A la que te lleve tu espíritu ¿Ya estás ahí? Busca y encuentra una vida feliz ¿Hombre, mujer o extraterrestre? Mujer Soy mujer Joven o día Joven, muy bonita Joven, muy bonita Joven, muy bonita ¿Vives en el campo o en la ciudad? Ciudad ¿Con quién vives? No sé, estoy sola ¿Qué trabajas? Cartas ¿Lees las cartas? Sí Ah, guau Observa si eres gitana Sí Soy gitana ¿Lees la mano también? Los ojos ¿Quisieras mirar los míos Y hacerme una lectura? Porque hace tiempos no me encontraba con una gitana No puedo Listo ¿Ustedes me tiran las cartas? Se pone oscuro Se pone oscuro Entonces no te lo permiten Bueno, ¿y cómo te lleva allí en tu profesión? De gitana, cartas, lectura de ojos Habían filas Hacían filas Pero ¿sabe qué? Si la pidiera un favor No para mí Yo pienso que si te la autorizan Porque es para tu mismo espíritu en otra vida Mónica En la vida actual ¿Qué puedes hacer por ella? Aurelio, pero dígame en qué El sobrepeso ¿Qué lo estaba causando? Ustedes las gitanas tienen mucho conocimiento ancestral Que lo reciben de las abuelas ¿Qué puedes hacer por Mónica? Pide permiso a la luz y lo haces Autocontrol Veo a mi papá Pero no sé por qué Tiene que ver con el papá ¿Cómo es la relación de Mónica con el papá? ¿Buena o mala? Lo ama Pero no se entiende No se entiende No se entiende O sea que Mónica guarda, no dice todo Y lo somatiza Sí Bueno ¿Qué nombre tenías allí como gitana? ¿Artístico o de pila? ¿Cómo quieres que te diga? Micaela Micaela Bueno Micaela En este momento tienes la mejor de tus pacientes Si la luz te autoriza Hazle un tratamiento Ya Rápido Galáctico Como lo quieras llamar Y armoniza esa relación de ella con el papá Al fin y al cabo eres el mismo espíritu Y lo puedes hacer Entonces mientras tomo café pides permiso a la luz y lo haces Le reprogramas La mente Le reprogramas La genética si es el caso Le activas las hormonas Mejor dicho La deja como nueva Hágale pues Mene Micaela Te estás atendiendo a ti misma en el futuro Súper Estuve en aborto Por eso es lo del periodo Ah interesante ¿El aborto fue en la vida actual o en la vida anterior? Anterior Una vida anterior y por eso el periodo Aborto en vida anterior Entonces listo Sánale lo del aborto Que ella se perdone Eso me dolió mucho Me siento como muy mal Eres el mismo espíritu Sánale lo que puedes perdonar Y pedirle perdonar a ese bebé Y sanar la menstruación Ese bebé Sebastián Ese bebé Sebastián Con el hijo mayor Pues ahora ya tienes un motivo Pues ahora ya tienes un motivo Para darle mucho amor Y mucho afecto Y comprensión a Sebastián Simplemente te estaba pasando la cuenta Micaela va súper bien Sigue armonizando Sigue armonizando y encontrando las causas Y también le dicen Gracias Cualquier ¿Qué más has encontrado, Micaela? Es que está sacando algo de mi garganta, pero no entiendo qué. Ah, después entendemos. Entonces deja que Micaela lo saque. Y repite todo lo que Micaela está haciendo para no traprender. Con las manos. Me limpia. Me limpia con las manos. Es como si tuviera la cabeza tapada con un trapo. Es desde los pies hacia arriba que me está limpiando. Me está limpiando desde los pies hacia arriba. ¿Y quién tiene la cabeza con un trapo? ¿Tú? Yo, yo. ¿Te cubrió la cabeza? Sí. Sí. Como decía mi tío, a mi abuelo, estás en buenas manos. Es como si estuviera... Ya me quitó él la venda y es como si quisiera darme el don de ver. Super. Si la luz autoriza, recibeselo. Sí. Dice que perdone. Es como la condición. Si perdonas, te doy el don. Sí. Bueno. Como decía mi abuelo, en este momento el balón está en tu cancha, hablando de fútbol. Es que ella como que la mataron. ¿A Micaela la mataron? Sí. ¿La acusaron de bruja? No. No. Es como un hombre. Un hombre la mató. Sí. Bueno, pero Micaela te está pidiendo que tú perdones por ella. Y es en el cuello. Algo el enterrar. Ah. ¿Le hicieron algo en el cuello? Como una espada. Pues ya entiendes que te estaba sacando ella ahora. Sí. Sí. Ya me fui. Fui ahí. Listo. Espada en el cuello. Ahora vamos a otro punto. Cansancio constante. Encuentra la causa, el origen. Es como mal Algo oscuro Me hicieron un mal Algo oscuro ¿Sue en la vida actual o en la vida anterior? Anterior Vida anterior Me hicieron un mal ¿Brujería? Algo oscuro Como con ojos brillantes Perfecto ¿Sabes que también hay que perdonar? ¿Perdonas? Es que quiero ver más ¿Y allí cómo eras? ¿Hombre o mujer? Yo no me veo Solo veo algo oscuro Veo algo oscuro Busca por todas partes A ver si encuentras algo Es como un castillo ¿Un castillo? Soy mujer Soy mujer Como encerrada Pues Como si no saliera a la calle Soy mujer Y estoy encerrada ¿Eres joven? Sí Observa por qué te encerraron Observa por qué te encerraron Observa por qué te encerraron Y observa si mueres Allí en ese lugar Tuve un hijo Ahí Tuve un hijo Estoy feliz con él Ya estoy feliz con él O sea que saliste de ese encierro No En el mismo lugar Estamos en el mismo lugar Entonces adelántate A ver si te desprendes De ese cuerpo fácil Cuando mueras O te retiene el hijo Es como una reina Soy como una reina ¿El idioma que hablas allí Es el mismo que yo utilizo? ¿O es diferente? Creo que es diferente Podrías hablar un poco En tu idioma A ver si lo reconozco No 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 Y Si No 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 Continúa a que vas bien Di todo lo que te llegue a la mente Y no lo analices De mu Me siento mucho calor Dale que vas muy bien Continúa con tu idioma Que aquí estamos grabando De mi hijo Me estoy muriendo ahí No, antes de que te mueras ¿Te sabes alguna canción en tu idioma? Algo que le cantes al niño Ya está grande Bueno, pero le cantabas al niño ¿Qué le cantabas? ¿O alguna oración a tu Dios? Me reparte De fí De mí, de mí Fuerte Siento mucho como si estuviera pesada Pesada ¿De qué estás muriendo? Sí, estoy muriendo Mi hijo está al lado Pero está tranquilo Entonces muere tranquilo Es una enfermedad Entonces muere tranquila Despréndete de ese cuerpo Suéltalo Suéltalo ¿Ya? Sí ¿Vas a hacer la luz ¿Vas a hacer la luz o ya estás en la luz? Puede ser la luz Bien Si la luz autoriza Haz un balance de esa vida ¿Qué debías aprender allí? Amor Amor al hijo Aprender amor al hijo Mira a los ojos de tu hijo allí Los ojos son el espejo del alma El reflejo del espíritu Y mira si él va a estar O estuvo en la vida actual de Mónica Vamos a ver ¿Qué consejo le enviar desde esa dimensión de paz de luz a Mónica? Liberación Liberación Y Mónica ¿Sabía a qué te refieres cuando le dices eso? No Entonces explícaselo Porque si le dices un consejo Y ella no lo entiende Se perdió el consejo Ataduras espirituales Dejar fluir Deja fluir Bien Yo continúe con el punto siguiente Tenía temor a conducir ¿Cuál fue la causa? Solo miedo Solo es miedo Se lo retiras Para que ella pueda conducir otra vez normalmente Sí Entonces retíraselo todo O le dejas un poquito de recuerdo No No, que cuento de recuerdo Retíraselo todo Punto siguiente Soy gastona Tengo como un bloqueo económico ¿Qué consejo le das? Liberar emociones ¿Me repites? Liberar emociones Libera emociones Entonces ayúdanos con eso Pégale una liberación total Como nunca antes A las emociones Pásale un limpiador De emociones Me siento como si estuviera en un lugar Y fuera inválida Listo Estoy en otro lugar Otra vida Y soy Minus válida Porque tú algo puedes hacer inválida ¿No? Minus válida Soy minus válida Pero Soy hombre Soy menos válida Hombre Es como si algo me hubiera caído en los pies Porque me presiona Bueno Impresionante Algo me cayó en los pies Listo Soy minus válido Soy minus válido Hombre Algo me cayó en los pies Pero tienes las manos libres Intenta retirar lo que te cayó en los pies ¿Cómo vas? No soy capaz No soy capaz No soy fuerte ¿Y hay alguien por allí cerca que te pueda ayudar? ¿Es una mina? Puede ser Un cajón Es como un cajón Pues esperemos a ver si alguien viene a ayudarte Sí Ya me sacaron Ya me sacaron Ahora avanza en el tiempo En esa vida A ver si algún día Recuperas otra vez la movilidad ¿Lo lograste? ¿Lo lograste? No Bueno No eres el primer minus válido en la humanidad Ni vas a ser tampoco el último Lo importante es que aceptes ese accidente ¿Lo aceptas con amor? Sí Ahí está Ahora sí Ahora sí vamos al punto siguiente Para que también lo repares Sentía algo con el tema A violaciones O de violación Ese ya quedó sanado Ese ya quedó sanado Sí Perfecto Bueno No eran más puntos Lo de tu hijo mayor Ya lo entendiste A Samuel Pero no lo encontramos todavía ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar? Fumar 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 Pues Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta Puede ser en la playa, de noche Mirando la luna con las estrellas Mientras estás allí en la playa Aspira toda esa pasible energía que te rodea Siente tu conexión con el universo Y ahora que estás allí en ese éxtasis Poético En conexión con las estrellas Te pregunto ¿Respirarías el humo que está saliendo por una chimenea? No No, ni loca, ni loca para hacer eso Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles De bolsillo Miniatura Igual que la chimenea grande Esta pequeña también espele humo por un extremo Igual que en la chimenea grande En esta pequeña hay que quemar basura Para producir el humo Pues queman picadura de hoja de tabaco ¿Y dónde lo traen? Del campo Unos campesinos cultivan las plantas Y cuando las hojas están grandes Las cortan Y van haciendo un arrume Una pila con ellas Cucarachas para que se sequen al sol Mientras viene alguien en un camión A llevarse eso para la picadora Ustedes aquí en todas partes Cucarachas Hacen el nido entre las hojas del tabaco La cucaracha es femenina Que de un embarazo Y le sale un huevo por la cola Para que su huevo no se confunda con lo de otras cucarachas Ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja Porque cada cucaracha conoce su vómito Ratas Ratones Hay en todas partes Hacen el nido entre las hojas La rata es femenina Por lo tanto Tiene un abundante periodo ratónico Una sangre oscura Bueno, ¿y dónde derrama eso? ¿A dónde más va a ser? ¿Quién dijo que las ratas Sabían de urbanidad de los humanos? ¿Quién embarazo? Se le sube la fiebre Le da vómito Tiene diarrea y orina Y a dónde orinea, caquea y vomita Todo eso ¿A dónde? Ahí entre las hojas del tabaco Llega alguien en un camión A llevarse eso para la picadora Pero él tiene rato manejando el camión Oiga, hasta que se revienta Corre, corre Y se esconde detrás de la rume Oiga, esa caca sale Ya está con silbido Fétida Eso llena de moscas Parece que había comido Mucho aceite de hígado de bacalao Bueno, pero ¿con qué se limpió? Allí no hay papel de tocador Con lo que estás pensando Se pasó esa hoja grande De tabaco por el culo Y se limpió Y luego la tiró al camión Porque él se va a llevar ya eso Para la picadora Pues resulta que la rata A consecuencia del embarazo Tuvo ratoncitos Pero como la alimentación Es tan mala Tabaco Algunos murieron Se pudrieron Se les desprendió la piel Se les cayó el pipí Y les salieron gusanos ratónicos Bueno, ¿y a dónde quedó todo eso? Entre las hojas del tabaco Pues este hombre del camión Montó todo eso al camión Incluyendo la baja cagada Que él tenía ahí Y allá en la picadora Pican todo eso Y hacen los cigarrillos Yo tengo uno aquí Y lo voy a encender Para que recordemos A qué huele a esa porquería Alas de cucaracha Pipí de ratoncito Perío de la rata Mierda del camionero Ya lo estoy encendiendo Pero no se vaya a vomitar Aguántese Para que nos demos cuenta Que huelen Esas alas de cucaracha Quemadas ¿Cómo le paraba porquería? Horrible Yo estoy que me vomito aquí Gas No es que con solo sentir ese olor Y pensar que solo entra uno Por las vías nasales Se va a las vías respiratorias Se le pega el estómago Alas de cucaracha Pipí de ratoncito Huevos de cucaracha Mierda del camionero Gas Afortunadamente tomaste Una decisión inteligente Terminó esa porquería Terminó Fuera con eso A partir de hoy Podrás disfrutar tu dinero Tu salud Tu bienestar Y ya en algunas partes Te empiezan a poner Como ejemplo Hágale Usted es capaz ¿Se acuerda de Zapata? Pues esa vieja lo logró Usted no es menos que Mónica Hágale Ya te empiezan a poner Como ejemplo De esa decisión inteligente Que hoy tomaste Entonces siente ese orgullo Esa paz De esa decisión Que tomaste Lejos de esa porquería Ahora Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar O retirar? Para esa vida nueva Que hoy comienzas Tus últimos 56 años de vida Los más felices ¿Cómo vas? Bien Súper Maravilloso Y sientes orgullo Ahora que ya eres libre Para disfrutar tu dinero Tu salud Tu bienestar Tu Sebastián Tu Samuel Libre Te sientes orgullo Y ahora con ese orgullo Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar O retirar? Para esa vida nueva Que vas a comenzar En pocos minutos Estoy bien así Ya estoy bien así Entonces ubícate En ese paisaje De playa Nocturno Con luna Estrellas Y mientras lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Con cada número Vas tomando el control De tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos Muy feliz Al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Sevillana Bien en primavera Dos Sigue regresando Tres Preparada Cuatro Cinco ¿Cómo te sientes? Bien Muy bien ¿Qué sensación tienes? No sé Como liberada Como Liviana Entonces te hago la pregunta Que le hago todas las livianas Liberadas ¿Permites compartir La experiencia? Sí Pero que no se me vea la cara Le tapamos la cara Estamos compartiendo con ustedes Experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden encontrar muchos videos en Youtube AurelioMegía Canal Y también en el sitio de Youtube Hipnosis y Sanaciones Aprovecho que estoy con Yolanda Bock Nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá Para invitarlos a los cursos que editaremos este año En Las Vegas Nevada, Estados Unidos Estaremos del 24 de Febrero al 6 de Marzo Haciendo curso y sesiones de hipnoterapia España Barcelona y Madrid Abril 12 al 9 de Mayo Ecuador Cursos y sesiones De Julio 10 al 19 En Montreal, Canadá En Montreal, Canadá Serán curso y sesiones Del 9 de Agosto Al 19 del mismo mes Y para comunicarse conmigo Les doy mi número de teléfono 514-521-8414 Si es por Whatsapp No se olviden de poner el signo de más Antes del 514 Y luego 521-8414 Los invitamos también Al curso que editaremos en la Ciudad de México De octubre 7 al 10 Y en Medellín En noviembre de este año 2020 Una primicia en Medellín Y va a estar muy concurrido Así que tienen que apurarse Para hacer sus reservaciones También aparecen los datos De la persona de contacto En los distintos países Abajo En la información Que aparece en este video Al hacer clic En mostrar más Entonces nos despedimos hoy Febrero del año 2020 Desde Medellín, Colombia Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Para que tú también aprendas A hacer hipnosis como yo Te invito A un curso de 5 días de duración Que dictaré en la Ciudad de Las Vegas Estados Unidos A partir del 25 de febrero De este año 2020 Y aprovecho también para invitarte A los cursos de hipnosis Que dictaré en otros países Consulta la agenda Y personas de contacto Haciendo clic en este video Abajo Donde dice Mostrar más